Fíjense que en el último tiempo se ha hablado que tal vez los celulares, escuche bien esto, los celulares podrían dejar de ser el modo de comunicación predilecto de la humanidad porque pueden venir otros dispositivos y otra tecnología a reemplazarlos. Imagínense lo que estamos diciendo y para conversar de una tecnología que ha comenzado por ahí a aparecer que se llama AIPIN. Estamos junto a un experto, Alejandro Rey, de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad de los Andes, que nos va a explicar de qué se trata. ¿Cómo estás, Alejandro? Bienvenido. Hola, bien. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, por poder conversar con ustedes. Es bien interesante lo que tú estás contando porque en el fondo nos estamos moviendo rápidamente a nuevos aparatos. Súper rápido. Alejandro, primero, déjame preguntarte, ¿tú eres periodista? Yo soy comunicador audiovisual. Ah, comunicador audiovisual. Y soy comunicador de inteligencia artificial. Perfecto. Primero cuéntanos, ¿qué es AIPIN? El AIPIN es un aparato, un dispositivo que tiene el porte de algo chiquitito, que podría ser como medio celular o un cuarto de celular. Se prende, uno se lo puede prender, se lo puede poner en un bolsillo. Tiene un sistema con un imán que se pega por detrás y por delante y queda pegado a la ropa. Y este sistema es un sistema que tiene muchas prestaciones distintas en el mismo aparato. Tiene un proyector de láser, por ejemplo, al que yo puedo ir y pongo mi mano frente al aparato y me pone texto en la mano. Entonces es capaz de, por ejemplo, lo que están viendo ahí en el video, de mostrarme direcciones. Entonces yo voy viendo hacia dónde voy moviendo, me puedo leer mensajes, puedo leer noticias, directamente en la palma de la mano, sin necesidad de tener una pantalla de la que estoy viendo. De hecho, el aparato no tiene pantalla. Es un aparato sin pantalla. Que proyecta esta imagen sobre la mano o sobre una superficie. Uno puede ser sobre la muralla que está al frente de uno, o sobre la mano directamente frente a uno. Tiene una cámara, tiene un micrófono, tiene un parlante, y está conectado a internet a través de un chip. Tiene un chip de celular adentro que le permite navegar a través de internet. Entonces uno puede decirle, por ejemplo, lo que estamos viendo también en el video, este libro que tengo aquí frente a mí. ¿Qué libro es? ¿Cuánto vale? ¿Dónde lo venden? Apreta el aparato y el aparato le dicen que lo venden en Amazon. ¿Vale tanto? ¿Lo quieres comprar? Sí, lo quiero comprar. Y para la cuenta se paga y llega inmediatamente. O la cantidad de calorías que tiene una fruta, un producto, un algo. Entonces uno pone, en Estados Unidos hay toda una estandarización de los códigos de barra. Si yo pongo el código de barra frente al aparato, y él sabe exactamente cuántas calorías, cuántos minerales, cuántas cosas tiene esa comida que yo le estoy comiendo, y me lo mete dentro de mi sistema de ejercicio, que es el gran problema hoy día. Uno sabe al callo cuántos pasos da, pero no tengo idea de qué es lo que le estoy comiendo. Oye, Alejandro, pero a ver, espera. Hasta ahí, lo que pasa es que yo te voy a hacer las preguntas desde la más pura ignorancia al respecto, para que nos deje súper claro de lo que se trata. Y este aparato, lo que le veo en contra hasta el minuto es, por ejemplo, las redes sociales. ¿Se va a poder ver un Instagram, un Facebook, un TikTok sin imagen? ¿O me las va a proyectar en la mano, acá? Lo que lo proyecta en la mano. Lo que pasa es que, en el fondo, al salir de la pantalla, ya no estoy viendo una pantalla física, sino que tengo que empezar a acostumbrarme a otros sistemas de VR. Entonces, si yo lo puedo proyectar en la mano, incluso con gestos en la misma mano, yo puedo hacer que esto suba, o baje, o cambie, o se mueva, o se achique, o se mueva para el lado, o lo que hoy día hace uno directamente en el celular. ¿Se entiende? Entonces, puedo ver Instagram, puedo ver una página web, puedo ver contenido, puedo ver lo que sea que tenga. Hoy día tenemos una versión 1.1, 1.0, que es una versión con un proyector láser monocromático, que se llama, o sea, que manda solo un color, que un color verdoso a su lado. La idea es llegar en algún minuto a una proyección que sea full color. O sea, que yo tenga, es como un proyector, como tener un mini proyector de mi dedo puesto en el bolsillo. Lo mismo que yo veo en la parte del teléfono, lo puedo ver donde yo quiera. ¿Cómo voy cambiando el usuario, la imagen? ¿Me voy haciendo en la mano también así? Exacto, en la mano. Oye, a ver, a ver, espérate. Y esto, lo llevo acá puesto como un pin, ¿cierto? Como cualquier cosita y qué sé yo puesto. Entonces, yo voy como por la calle y le digo así como, poneme música, quiero tal artista, cámbiame. Es un sistema de audio inteligente que tiene una burbuja de música alrededor del aparato que no llega más allá, o se puede conectar por Bluetooth directamente a los audífonos. Oye, a ver, espérate, ya. Y esto, bueno, y al mismo tiempo puedo hablar por teléfono, me imagino, porque no va a tener todo y me vas a decir, ah, pero no se puede llamar por teléfono. Claro, no, sí, sirve de hablar por teléfono, claro. Yo puedo marcarle a alguien, recibir un llamado, escuchar directamente lo que me está diciendo, darle instrucciones. Que sea otra de las cosas que también uno tiene que mirar hoy día. Por ejemplo, cuando estoy manejando, de que el teléfono conteste solo, que el aparato entienda que yo estoy en una situación en la que no puedo estar mirando una pantalla, no puedo estar mirando otra cosa, no puedo sacar la atención del aparato. Entonces, yo le hablo y le digo, a ver, te llama Pepito Pérez. Y ya, contesta. Hola, ¿cómo está? No sé qué. Ah, necesita información del restaurante. Entonces, búscame información de no sé qué. Entonces, viene con un sistema de inteligencia artificial del chat GPT 4.0 integrado adentro. Ese es el corazón del sistema. Entonces, yo puedo, vía voz, vía comando de voz, vía conversación normal, darle instrucciones de que busque, de que me ayude, de que me ordene, de que me, lo que sea. Así que, este personal. Ya. Y, por ejemplo, si yo, o sea, yo quiero irme lo imaginando como es. Si yo digo, porque resulta que muchas veces tú ni siquiera te acuerdas como el nombre de la persona y tienes que ir mirando ahí como la lista, como lo guardé dentro de la lista de periodistas, lo guardé dentro de la lista de amigos de niñez, qué sé yo, no sé. Eso te lo iría proyectando ahí en la mano y vas buscando aquí en tu propia palma. Claro, vía visual o vía voz. Tú puedes decirle lo mismo que me estás diciendo a mí. Me dicen, creo que lo guardé en la lista de niñez. Búscame un Juan Carlos que esté en la lista de amigos del colegio. Juan Carlos no sé qué. Ah, ahí está, ahí lo encontré. O lo que pasa es que el comando verbal, nosotros estamos muy acostumbrados al teléfono a tener que cerrar la boca y empezar a meternos con los ojos en la pantalla. Pero nuestro crecimiento normal como humano es el comando verbal. O sea, los niños lo primero que aprenden es hablar. Bueno, hoy día aprenden también a manejar los celulares muy chiquititos. Pero hablar, a expresar lo que necesitan. Entonces, si yo soy capaz de expresar lo que necesito y el aparato me busque y me entienda y me dé el resultado, voy a tener un desarrollo mucho más rápido de este tipo de aparato. Oye, a ver, pero esto de alguna manera también tendría la opción manual. Porque a mí no me interesaría ir en el metro con alguien que vaya hablando. Hola, ¿cómo te va? O diciéndole al aparato, búscame a Juan Pérez. O quiero saber la temperatura. Qué sé yo, no sé, lo que la gente busque. A mí no me interesa escuchar. De hecho, me parece una muy mala educación ir hablando fuerte en el metro cuando el de al lado no tiene por qué irse enterando de lo que tú haces. ¿Podría el aparato calladamente ir buscando? Sí, por eso tiene esa proyección. Tiene esta proyección de imagen que la pone sobre cualquier superficie. Uno lo puede poner sobre la mano, o si es que va, o lo puede poner sobre algo más sólido y de mejor calidad. O en el metro, imagínate, me giro en el metro, voy a hablar de la muralla y tengo en una pared del metro mi pantalla como si estuviera en el escritorio de computadora. Así, a tamaño más grande, digamos. Así, poder tocarla y poder interactuar y no sé qué. Pero la pantalla no está ahí. Anda conmigo, me acompaña a mí. Oye, y ya, y cuéntame otros aspectos que me parece increíble lo que me estás diciendo. Fíjate que todo lo que estás diciendo existe, ¿ah? No es nada algo así como wow, sino que existir integrado en un aparato es lo que te impresiona, porque hay comandos de voz, porque ya hay chat GPT, porque puedes buscar lo que sea, porque puedes mirar lo que sea. Eso es verdad. ¿Tiene una cámara para grabarnos? ¿Cómo vamos a hacer las selfies? Sí, tiene una cámara para poder tomar fotos y lo puede grabar video. Y también en esa cámara se puede activar vía comandos de mano. No sé si vieron el lanzamiento del último reloj de Apple, que viene con comandos de mano, que se llama. Aquí en el fondo es capaz de entender el comando que la mano le está dando y él sigue instrucciones desde la mano. Eso es un sistema de inteligencia artificial que reconoce esto. Entonces yo pongo la mano frente al aparato y le digo foto, le digo habla, le digo música, le digo canción siguiente, sin tocar nada. Espérate, ¿y cómo, qué cámara me tomaría la selfie? Mi misma mano, así, ¿o no? Ah, ahí lo que hace es que tú te sacas el aparato y te lo pones frente a ti. Ya, el aparato ya, pero en mi mano se tiene que reflejar lo que el aparato está viendo, porque el chiste de la selfie es que tú pongas la cara que tú quieres proyectar, no la que te capte el cara del fotógrafo. Yo creo que ese desafío todavía no está absolutamente, porque lo que hacen es que tienen una cámara de muy gran angular. Ahora, cuando yo tengo una cámara de gran angular, en el fondo la cámara que me toma mucha superficie, después yo puedo reencuadrar esa selfie al encuadre que yo quiero. Eso significa una cámara de muy buena resolución. Cuando yo tengo una cámara de muy buena resolución, no necesariamente tengo que yo estar preocupado de dónde me voy a parar yo y qué es lo que se está viendo al fondo, sino que sale todo y después yo me ordeno. Oye, ¿y esto, Alejandro? Me imagino que si quiero reencuadrar eso, no sé, ponerle un retoque, agrandarme el ojo, no sé, lo que sea, todo lo tendría que ir haciendo en mi mano, porque el dispositivo es como ciego. El dispositivo no tiene pantalla, pero la pantalla está en la mano de uno, sí, exactamente. O después en un computador también se podría. Me imagino que tiene la empresa que además todo queda almacenado en la nube. Entonces yo puedo después entrar vía web o vía lo que sea y veo, están mis fotos, están las otras cosas. Es un dispositivo que reemplaza, se llaman dispositivos on the go, en el fondo es un dispositivo que reemplazan a los dispositivos de desplazamiento. Todavía no estamos pensando en un dispositivo que va a cambiar el computador de la casa o la pantalla de la televisión gigante que uno tiene en la casa. No, son dispositivos de desplazamiento. Ya, oye, pero sí podría cambiarnos el celular. O sea, si en algún momento esto te lo empieza a ofrecer una compañía de teléfonos, junto con tu plan, qué sé yo, sí podría comenzar a morir, por ejemplo, iPhone o los Galaxy. Sí, yo no sé si es morir la palabra exacta. Transformar, sí. Cuando salió la televisión en el año 50 y los de la radio decían nada, la radio se va a morir. No, la radio no se muere. Cuando sale internet y dicen la televisión se va a morir. No, la televisión no se va a morir. Son aparatos complementarios que vienen a entrar en nichos específicos. Hoy día tenemos, por ejemplo, nosotros consumimos. En los celulares se consume mucho contenido. Y el contenido que uno consume en el celular no es el mismo contenido que uno consume en la televisión. Uno realmente dice que lo veo. Claro, es verdad. En el partido de fútbol, bueno, me siento en la televisión. Quizás cuando no ando vuelto on the go, lo veo en el teléfono, pero después voy a buscar una calidad de contenido. Por eso es que se habla de un contenido de un nicho específico que se llama el nicho on the go. Ya, entonces acá sería como un complemento. Lo que pasa es que en algunas partes donde aparece esto del pin con inteligencia artificial, dicen algo así como es la muerte de los celulares, se comienzan a acabar porque llegó este pin. Yo no creo que sea la muerte de los celulares. Ya, pero es un parámetro distinto. Pero sí podría haber una baja en la venta, digamos. Podrían quedar mitad y mitad. Y alguien le dice, oye, dame tu teléfono. No, yo uso un pin. Sí, sí, o un reloj. Hoy día los relojes inteligentes tienen muchas de las funciones de celulares. Hay relojes que incluso tienen SIM card, o sea, que se conectan directamente al 3G. Entonces yo puedo contestar, llamar, todo directamente desde el reloj. Después se incluye a ver cuál es el interés entre el pin y el reloj. El reloj tiene pantalla. El pin apunta a no tener pantalla. Apunta a un sistema distinto que es corporal. Se pone en otra parte del cuerpo, me libera las manos. No, es una lógica distinta. Y es interesante porque los dos ejecutivos que lanzan esta compañía nueva, que es la que está desarrollando el pin, son ejecutivos. Se llama Human A, la compañía. Son dos ejecutivos que trabajaron en Apple, que trabajaron en el desarrollo del iPhone y trabajaron en el desarrollo del iWatch. Entonces vienen con un know-how de hacia dónde se están moviendo estos dispositivos y hacia dónde están avanzando. Ok. Ahora, Alejandro, cuéntame una cosa. Uno puede tener un reloj sin tener teléfono. Le podís meter chip y todo ahí, ¿no? Sí, sí. Y no tener el teléfono. Y que te sea tu teléfono al 100%. Al 100%. Con una pantalla un poco más chiquitita, pero sí se puede. Ya, perfecto. Y este pin apuntaría a lo mismo sin pantalla, solo que con vos y proyectando en una de nuestras superficies, en una mano. Si se te ocurre, no sé, te lo proyectáis en la guatita, en la pierna, donde se te ocurra. Donde quiera. Sí, exactamente. Uno proyectaría una imagen distinta, porque en el fondo ya ni siquiera tiene pantalla. Es una especie de reloj sin pantalla donde el reloj proyecta esta imagen holográfica. Hoy día se necesita en la mano. Están trabajando en la tecnología para poder proyectar ya no necesariamente en una superficie. Que eso ya es un cambio súper grande. Cuando se proyecta una imagen frente a ti, que no esté en ninguna parte, sino que esté simplemente en el aire frente a ti. Ya, Alejandro, esto aproximadamente, ¿para cuándo estaría a la venta en nuestro país? ¿Cuándo sería algo así como popular? Porque también me imagino que cabe la posibilidad que no se popularice, porque hay un montón de inventos que han parecido guau y no prosperaron. Sí, es bien interesante ese tema, porque no necesariamente porque sea mejor significa que va a ser popular. Eso es un tema que es bien interesante. Hay muchas cosas que uno dice, no, pero esto técnicamente es mejor, sí, pero resulta que la gente prefiere este otro por esta otra razón. Entonces, la razón de la compra es otra. Esto se lanza el próximo año en Estados Unidos, vale 700 dólares el aparato, lo van a empezar a vender solamente en Estados Unidos. Viene con el chip incorporado, con navegación ilimitada a datos y teléfono ilimitado. Entonces, nos olvidamos de la cuenta del celular, nos olvidamos de una serie de cuentas que ya no van a estar en nuestra cuenta dando vuelta. El aparato lo incluye, tiene un acuerdo con las compañías móviles. A ver, a ver, espérate, cuando me dices lo incluye, no es que tú vas a ser de la compañía A, B o C, sino que el aparato lo tiene y así no tengas una cuenta de teléfono con nadie. El aparato está incluido como en el mundo. Exacto. No sé si te acordáis en algún minuto los BlackBerry, que venían con un sistema de navegación de mails. Cuando recién salieron los BlackBerry, venían con mails mundiales. Uno podía encontrar un mail de un BlackBerry en cualquier parte del mundo y se conectaba con la red de datos y uno no tenía idea de cuándo se estaba conectando. Esto es lo mismo, pero con datos de buena calidad. Oye, qué increíble. Y esto está aproximadamente presupuestado para la primera etapa, medio año, final de año 2024. Mitad del próximo año. Mitad del próximo año en Estados Unidos y hay que ver qué es lo que pasa en Chile, porque ellos lo que van haciendo es que van armando convenios con operadores celulares para poder moverse en el sistema completo. Entonces, parte en Estados Unidos, la segunda etapa de Europa, yo probablemente a nosotros nos va a demorar un par de años, por lo menos, en llegar a Chile, a Sudamérica. Oye, y también en Estados Unidos se están armando como estas listas de gente, porque en Estados Unidos lanzas cualquier cosa que a la gente le parece interesante. Oh, los gringos pierden el control totalmente. No sé, con una película, con cualquier cosa, pero queda la grande en las tiendas para poder tomar el aparato que sea. Y dime una cosa, esto está primero, ¿ha llamado la atención como, por ejemplo, yo me acuerdo cuando salió el iPhone 1? Oye, parecía que te lo iba a entregar Ricky Martin, porque estaba así miles de personas en la tienda esperando con una euforia, como que nunca hubieran podido vivir sin el teléfono. ¿Está pasando lo mismo ahora, crees tú? Todavía no, estamos en una etapa recién de conocimiento, de entender de qué se trata de la versión 1.0, ver cuál es la expectativa de la gente. Todavía no tienen una fecha exacta de lanzamiento, porque estas listas y estas cosas hoy día están a nivel de me gusta, no me gusta. Si uno se mete a la página de ellos, que es la página de la empresa que lo hace, que es hu.ma.ne, humane, pero con puntitos de entremedio, tienen un link que dice, inscríbete aquí para tener información, más información. Entonces ahí se supone que uno mete sus datos de correo y le van a ir diciendo cuándo es el lanzamiento, en qué momento, sacamos la versión 2.0, mejoramos la cámara, mejoramos hoy día, están en el sistema de prueba de beta, que se llama, que es como probar cómo funciona esto, cuáles son los problemas y cuáles son las cosas que funcionan bien, y anunciar un lanzamiento para el próximo año de Estados Unidos. Ya, y por otro lado, cuéntame, según tu mirada, según tu mirada como una persona que es experta en este tipo de cosas, ¿va a ser más práctico que un celular? ¿O en un principio crees que va a ser un poco más incómodo, que nos va a costar entender? ¿O crees tú que rápido, porque por ejemplo, tú pasas de un teléfono de la misma marca, al que viene más evolucionado, a la nueva versión, y hay hartas cosas que dicen, ay, esta parte ya no sé cómo viene, pero después te das cuenta que la mejoraron y quedó más cómoda. En este caso, ¿crees que va a ser más cómodo que un celular? Yo creo personalmente que es un aparato que le va a costar mucho entrar, porque el mercado de los celulares es un mercado que está muy saturado, hay mucho celular dando vuelta, hay mucho celular a muy buen precio dando vuelta, pero efectivamente hay un grupo de gente que se llaman los Early Adopters, que son la gente que se mete en la tecnología nueva, apenas ellas salen, que podrían decir bastante en relación a este aparato. Cuando yo empiece a ver que alguien, cómo funciona, qué ventajas reales tienen el día, digan, no, 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 qué aparato, qué celular, mira, ¿cuánto te dura la pila al celular? Un día, no, esta ahí la pila le dura una semana, ah, mira, hay una ventaja, que la pantalla no se quede, que yo puedo sacarlo en cualquier parte, que lo puedo ver a plena luz del día y me proyecta en la mano y no necesito estar sacando, poniendo, guardando el celular, que si no, está pegado a mi ropa, está todo el día aquí colgándome, no hay ningún problema. En el día a día vamos a empezar a ver efectivamente ventajas reales de estos aparatos frente a otros y probablemente va a venir una versión 2.0, que es también otro tema. Mucha gente en el iPhone 1, entre los que soy yo, me cuento yo, y dije, me interesa mucho el iPhone, pero quiero esperar que lo mejoren. Entonces, el 2, no, el 3, en el 3 me metí yo, yo me metí a la tercera generación de iPhone recién, porque necesitaba entender cuál iba a ser su mejora, su corrección, hasta que llegue a un producto que efectivamente sea un producto ya más masivo, exactamente, y que me solucione mucho de mi problema. Oye, ¿y tú crees en el fondo que hacia dónde vamos? ¿Vamos caminando hacia un nuevo invento y punto, o vamos caminando hacia una transformación de la comunicación, hacia una transformación de la manera en que llamamos a uno, en que pasamos una foto, en que nos mostramos? Y no te hablo yo de los medios de comunicación masivos, como la televisión, el diario, la radio, las páginas web, sino que esta comunicación interpersonal, ¿verdad? Por ejemplo, nunca en la computación se dijo que se iba a resolver, y nunca se resolvió el tema de los olores, el tema de táctil. Tú no puedes entrar en una página web de un supermercado y tocar si el tomate o la palta están duros. Eso nunca se resolvió, y habían dispositivos en marcha para poder resolverlo. Resolverlo. Nunca se resolvió si yo puedo entrar a una perfumería y probar a través de mi computador o de mi teléfono ese aroma. Ese tipo de cosas no se resolvió. ¿Sientes tú que esto podría ser algo parecido, que te prometa un montón de cosas, pero que en el fondo te des cuenta que, pucha, en la mano se va a ver todo arrugado, en la mano voy a tener que soltar las bolsas, digamos, para poder mirar la foto que me mandó Pepito, Juanito, la pared va a tener que ser obligadamente blanca, porque es una pared negra, ¿me entiendes? Claro, son dos preguntas distintas. La primera, yo creo que nos vamos moviendo hacia una comunicación distinta a la que estamos acostumbrados. Hoy día uno tiene que ir a buscar un medio para comunicarse. Cada vez menos, hemos ido cambiando de plataforma, hemos ido cambiando, no tengo idea, el teléfono de la casa, por ejemplo, en mi casa suena el teléfono y es como, ¿qué pasó? O sea, es raro que suena el teléfono de la casa, ¿qué te va a llamar a la aplicanza? O sea, como que está ahí, es como un adorno, como que está ahí, pero nadie lo usa, para nada. Entonces, hay un cambio. Las generaciones más mías o más antiguas que yo, había todo un proceso de comunicación cuando uno llamaba a la casa de la polola, de la amiga, le contestaba al papá, entonces, hay que pasar por un filo, o sea, no sé qué, de ahora, mira, estoy llamando, no sé cuánto, no, está ocupada. Entonces, hoy día no. Hoy día la comunicación es personal, es de uno a uno. Ya ni siquiera se mandan, o sea, no se comparten los celulares. Mi hijo, por ejemplo, no se comparten los celulares. Es Instagram. O sea, dame tu Instagram. Dame tu Instagram, ya estamos conectados. Ya no tenemos un número de celular. Entonces, se está personalizando, está cambiando la velocidad y la profundidad de la comunicación. Y para estas velocidades más nuevas, y para estas profundidades más nuevas, efectivamente van a salir aparatos que van a ser distintos. Van a salir aparatos que van a tener, como este, por ejemplo, que tienen formas distintas de relacionar la comunicación. De que yo le diga, caminando por la calle, mándale un mensaje a, no tenés idea de aquí, ni dile, no sé qué, sin necesidad de tener que sacar el teléfono, sacar la vista, poder tropezarme, que me atropelle, que me mande, empezar a teclear en una pantallita. No, vos. Entonces, ¿cómo nos vamos a ir moviéndose en la comunicación que se llama una comunicación? Mucho más orgánica, mucho más normal de lo que nosotros estamos acostumbrados a hacer. Nosotros estamos acostumbrados a hablar. Y por allá va este aparato. Tiene el tema de la pantalla porque tiene que conectar de alguna forma con lo antiguo o con lo nuevo. Pero cuando ya no sea lo que tú decís, ya no sea la mano, ya no sea una cosa arrugada que se pone frente, sino que sea capaz de levantar un holograma frente a mis ojos. O los famosos pujolados, por ejemplo. Sí, sí. Y ahí ya efectivamente estamos en un cambio. Ahí tú vas a decir, oh, llegué al futuro. Claro. Ahí se muere la pantalla y se cae el celular y me agrega. Oye, y esto se va a convertir como de alguna forma en una amistad, en una secretaria, en un psicólogo, no sé, una pelea entre parejas. Dile que no le quiero contestar, que no me llame. Y el otro va a decir, dile que le estoy insistiendo porque me tiene algo así, ¿no? Y el aparato va a estar como de mediador. Claro, claro. Con los problemas que esto podría tener, pero efectivamente hay un integrante nuevo, hay una inteligencia nueva. Oye, Alejandro, bueno, y lo que dijiste es súper clave. Yo te decía, oye, pero sí, pero si me estorpe la mano, no leo bien, la voy a tener media cerrada, que tengo el dedo gordo, que no se ve, qué sé yo, no sé cualquier cosa. Y tú me dices, sí, pero vamos a ir avanzando y tal vez vamos a llegar en un momento en que el aparato proyecto es un holograma así perfecto, como lo que tú veías en la televisión o en las películas de cine, decías, guau, y ahí vamos a sentir los que tenemos ya cierta edad que ya llegamos al futuro. Porque eso, cuando éramos unos niños, era completamente alejado de la realidad. Ahora, explícame otra cosa, según tu mirada, cómo podemos hacer que este tipo de situaciones sea más amable para las personas que ya tienen cierta edad, para las personas que no manejan la tecnología, que les cueste incluso el teléfono más básico de los celulares, ¿verdad? Y no te estoy hablando de tener un problema de vista que se resuelve con lentes o un problema de visión que se resuelve con un audífono, sino un problema de entendimiento de la tecnología. No todos vamos al mismo ritmo, no todos vivimos en Japón ni en Nueva York ni somos el súper el súper conectado. ¿Cómo vamos haciendo? ¿Cómo lo ves tú esto? ¿Este avance facilita o dificulta más todavía las cosas? El tema de la usabilidad, que hay mucho estudio de usabilidad, me ha tocado leer mucho de estudio de usabilidad, que es como la gente se relaciona con los aparatos. El gran problema que hay, por ejemplo, el problema que tienen los adultos mayores, es que no entienden dónde están los menús de los celulares. O sea, a mi abuela, a mi mamá, a mi mamá, a ver si yo le digo esto, pero, pero, pero uno dice, ¿lo entienden cómo meterse y cómo activar, desactivar, mover, no sé dónde están ningunos, no entiendo cuál es la lógica que hay. Y eso un poco lo que tú también comentabas antes, cuando yo me cambio de un modelo a otro, me cambian algunas cosas. cuando yo me cambio de un iPhone a un Android o al revés, de un Android a un iPhone. También, un tema. Un dolor de cabeza gigante, si yo lo hacía así y ahora no sé cómo hacerlo. Incluso para ponerlo en mood, para que el teléfono quede en mood, realmente uno haga un concepto, empieza a sonar, ¿qué teléfono nuevo? No sé cómo ponerlo en mood, te lo pasan, señora, me puede ayudar a pagarlo. Entonces, volvemos a lo que hablábamos antes. Ese desarrollo es un desarrollo tecnológico a través de una pantalla. ¿Qué pasa cuando yo tengo un desarrollo a través de orgánico, un desarrollo orgánico a través de comandos? Usted tiene que decirle al aparato lo que quiere hacer. ¿Qué quiere hacer? Quiero llamar a Pepito, dígale. Quiero llamar a Pepito. Listo, marcándole a Pepito. Entonces, se nos va la interfase, la interfase que es la pantalla. Entonces, se facilita mucho la comunicación. Ya voy a ir a buscar soluciones directamente. Necesito saber cómo llegar de dónde estoy a mi casa. Yo lo digo. Oye, espérate. Tú dices que ese aparato, al hablarle a un adulto o una persona que no está tan conectada, le hace más fácil el tema que esto que una pantalla. ¿Sí? ¿Por qué crees eso? Porque los comandos por vos son comandos que uno está acostumbrado desde que lo primero que no hace es hablar. Entonces, es toda la vida de uno aprendiendo a relacionar y a comunicar a través de la voz. Entonces, es orgánicamente lo más natural que tenemos. Nuestra voz es lo más natural. Hemos tenido que aprender a manejar las pantallas, pero las pantallas son inventadas. Las pantallas no existen en la naturaleza. Orgánicamente no hay pantallas. Mira qué buena explicación me estás dando. Son creadas. Ya. O sea, la palabra... ¿No es cierto? Sí. Digamos, la voz, el hablarle a alguien, darle una orden, pedirle algo, es mucho más natural que mirar una pantalla. Una pantalla, un ser humano, hace 70 años no le era familiar a una pantalla en nada, solo el cine. Que también hace 100 años tampoco existía, digamos, por decirte una fecha, no sé. ¿Verdad? Sin embargo, el hablar algo sí existía. De hecho, es mucho más normal gritar que escribir, si hablamos de una época cromañón, no sé. No, hay gente que se le da mucho más fácil el hablar que el escribir, hay gente que efectivamente dicen que yo prefiero escribir, prefiero escribir y escriben cartas muy bonitas y todo, pero el hablar tiene todo un tema, la retórica tiene toda una historia hacia atrás. Entonces, cuando yo empiezo a entender todo este tema de los asistentes virtuales, por ejemplo, y es el tema que viene, está dentro, el chat GPT4, los asistentes virtuales hemos visto noticias en los medios en el último año prácticamente de una niña en Escocia que la hija a través de un sistema de asistente virtual de Amazon la llama y dice necesito una ambulancia y mi mamá se cayó al suelo llamando a la ambulancia y llegó la ambulancia y le salvaron la vida a la señora. O sea, el tema de hablar es efectivamente la forma más natural y hay un desarrollo muy grande. Incluso en los teléfonos que tenemos asistentes virtuales en Google Home, en Apple, Siri, en Android, cada uno tiene lo suyo. Es otro tema, yo sé, podemos estar años hablando de eso. Perfecto, oye, Alejandro, súper increíble lo que me estás hablando. Es algo con lo que cada día nos vamos a ir acostumbrando más, vamos a estar más cerca, vamos a ir practicándolo, cuando el aparato llegue va a quedar, pero la patada todo el mundo va a querer tenerlo. Sin embargo, qué buena la explicación que nos estás dando respecto a cómo nos puede afectar como seres humanos y también cómo puede afectar de alguna manera la comunicación en general que diariamente en la actualidad es tan fácil. Pescar esto y llamar a cualquiera en donde estés, como estés arriba de un cerro, estés en la playa, estés donde estés, puedes ubicar a la gente, puedes ver las imágenes, son nítidas, rápido, es veloz y que ahora todo esto cambie a un aparato que te haga caso por voz, porque esa va a ser el, según tu explicación, esa va a ser la principal diferencia, que ahora va a ser por voz en vez de pantalla, la pantalla va a ser un poco más secundaria, no va a ser el primer contacto. Exactamente, estamos muy acostumbrados a las pantallas y tenemos efectivamente el consumo de televisión, el consumo de computador, nos ha generado una relación muy cercana con las pantallas y poder estar en un lugar distinto, finalmente esa es la gracia de la pantalla, me transforma, me mueve de un lugar a otro, pero en la relación la voz manda, la voz manda por sobre todo otra cosa, las instrucciones son instrucciones verbales. Ok, existe o ves en el futuro no tan lejano que comience a salir alguna marca que sea un celular que integre el pin y el celular que puedes ver en pantalla del celular pero también proyecte para el lado pero que también te responda todo por la voz porque más de alguno va a decir y hagamos y la posibilidad también de interconectar el pin con el celular que se sincronice por bluetooth y que efectivamente yo le voy diciendo cosas y que después quiero ver algo más en el sitio y que saco el teléfono y está sincronizado con esto, yo creo que eso es lo que ellos están desarrollando, están tratando de meter un pie y poner una pata de innovación en alguna parte y empezar a crecer hacia otro lado. De acuerdo a cómo se va comportando también el mercado y los errores que le va encontrando la sociedad digamos más allá del científico que experimenta digamos cómo le va apareciendo a la sociedad que puede tener un comportamiento distinto al experimento mismo. Claro, exactamente y van a ir haciendo insisto van a tener mejores calidades de cámara mejores calidades de proyecciones proyecciones en colores y probablemente luego y eso ya va a ser interesante como decía antes el tema de la proyección en el aire yo creo que ahí va a generar un cambio que va a ser muy potente porque ya no ya no es que la pantalla esté amarrada al celular sino que yo aprendo un botón y se proyecta él ha tenido lo que yo quiero o que también es otro tema que es interesante Ah, claro los anteojos también claro oye bueno ya tenemos que ir terminando Alejandro pero bueno primero felicitarte porque fue una entrevista muy distinta a lo que hacemos diariamente una explicación bastante acabada de lo que significa y aclárame una última cosa esto se llamaría PIN de inteligencia artificial un PIN es algo que tenemos como algo pinchado en la ropa ¿verdad? Eso lo lleva como un PIN claro o si quieres lo llevamos colgando como una cadenita o algo así o lo podemos llevar en el bolsillo incluso pero que se llegue que llegue nuestra voz al aparato claro ellos tienen una serie de accesorios que venden el PIN es como el desde pero efectivamente hay un cinto que uno se lo puede colgar en el cuello o convertirlo en una especie de inteligencia como las mujeres que tienen un collar grande con alguna cosa o si no hay problema ya y se llamaría PIN de inteligencia artificial AIPIN hay como AIPin de artificial intelligence PIN perfecto AIPin claro ok Alejandro gracias por haber estado con nosotros interesantísima tu información y tu entrevista que estés muy bien Feliz hasta luego oye me dejó realmente impresionado esto nos vamos a un corte y regresamos aquí en tu conexión matinal no se vayan gracias m m m ¡Gracias!